Por búsqueda de rescate es buscar al submarino, obviamente, y rescatar a los 44 tripulantes del ARA San Juan. Ahora, cuando cambia solamente a búsqueda, quizás uno entiende, por eso recién los compañeros también le preguntaban, de que solo buscan el submarino y ya las personas sin vida por el tiempo que pasó y demás, no hablando de los marinistas. Si puede precisar más, de un lenguaje no tan técnico, ¿en qué cambia? Búsqueda de rescate a solamente búsqueda. Básicamente, en el equipamiento y en el personal idóneo para operar ese equipamiento. Hay cierto equipamiento que no se va a utilizar más y otro equipamiento que está viniendo para sumarse al resto de la actualización. Porque de alguna manera, uno de los puntos es que se ha llegado al doble de la cantidad de tiempo, de posibilidades para poder rescatar.